Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos sean, bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Como cada día que tenemos la oportunidad de hacer comunicación espiritual y cultural, su servidor y amigo Iskander Kossanov Afkar les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, damas y caballeros, tengo el gusto y el agrado de presentar ante ustedes el último libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que lleva por título Gracias. Gracias es el último libro de política escrito por AMLO y con este libro, que está dedicado sobre todo a las juventudes, el expresidente hace así su despedida. De reciente manufactura, 2024, entonces es un libro sumamente importante, no solo por lo que guarda, no solo por su contenido, sino también porque es justamente el cierre de un trabajo político impresionante. Pero bueno, antes de entrar de lleno en materia, damas y caballeros, el día de hoy, que es un momento crucial para nuestra patria, 1 de octubre de 2024, quiero dedicar este video a todos los hombres y mujeres que a lo largo de México y del mundo, de cualquier parte del mundo, se dedican a la defensa de los derechos humanos, a la salvaguarda e integridad de los más desprotegidos. Permítanme, damas y caballeros, antes de que abramos el abanico de posibilidades, leer la ficha técnica que nos presenta a Andrés Manuel López Obrador. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, justamente hasta hoy, 1 de octubre de 2024, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Desde 1976 ha participado social y políticamente en la lucha por la democracia. Fue dos veces candidato a gobernador de Tabasco y de 2000 a 2005 fungió como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Fue tres veces candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2006, 2012 y 2018. En su tercera postulación para el cargo como jefe del Poder Ejecutivo en 2018, ganó la elección con el 53.19% de los votos. Bajo Grupo Planeta, bajo el Grupo Editorial Planeta, ha publicado los siguientes libros. El Poder en el Trópico, 2015. Catarino Erasmo Garza Rodríguez, 2016. Oye Trump, 2017. 2018. La Salida. Este ha aparecido en 2017. Hacia una Economía Moral, 2019. Y finalmente, a la mitad del camino, 2021. Muy bien, damas y caballeros, pues sin más preámbulos, comenzamos. ¿Cómo se forman los luchadores y luchadoras sociales? No surgen por generación espontánea, ciertamente, sino desde lo que se ha denominado por los teóricos la periferia, es decir, desde los estratos más pobres y rezagados. Solo quien viene desde la estrechez y la carencia o quien ha nacido en medio de condiciones muy limitadas y adversas, puede tener dimensión social profunda y, en consecuencia, puede tener una preocupación e interés genuinos por los pobres. Hoy, 1 de octubre de 2024, es un día crucial y coyuntural para nuestra patria, México. Hoy, precisamente, se dará la transición de poderes. El licenciado Andrés Manuel López Obrador dejará el cargo presidencial para ser recibido por la doctora Claudia Sheibon, la sucesora en el mando ejecutivo. Es por ello, damas y caballeros, que este video estará dedicado a esta figura polémica, extraña y única, que por nombre lleva Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Es verdad que, haciendo un balance general, sobre todo lo ocurrido a lo largo de su mandato, hay cosas que necesariamente tendrán que ser atendidas con urgencia, como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, hecho trágico que lleva ya una década sin término. El asunto tan delicado y urgente también del narcotráfico y las relaciones con Estados Unidos, nuestro vecino del norte, etc. Sin embargo, deseo enfocarme en un aspecto muy particular de este hombre polifacético, de este hombre poliédrico. Un aspecto que puede pasar inadvertido, pero que considero de alta importancia, su humanismo. Más allá de que miles y miles de personas pueden ver en el licenciado Andrés Manuel López Obrador a un líder mesiánico, a un político carismático, a un líder mundialmente reconocido y popular, a una persona que puede desagradar a otros miles, etc., Yo quiero resaltar su humanismo mexicano. El humanismo mexicano se nutre del humanismo eterno, el cual dice, da de comer al hambriento, da de beber al sediento, procura bienestar y respeto a la viuda, el anciano, los huérfanos. No te olvides del desamparado, del que va a la deriva, incluso ayuda al vicioso para que no termine por perderse completamente. En suma, el humanismo mexicano es una manifestación de ese humanismo universal e imperecedero que desea darle o devolverle toda su dignidad a las personas, todo su respeto a los seres humanos. Y la dignidad y el respeto empiezan por favorecer y contribuir a una vida noble, donde se posee lo elemental para no tener que buscar la salida fácil o la puerta falsa. Y desde esa base elemental, crear también condiciones de posibilidad que generen la movilidad justamente para que haya una evolución y un progreso. Por tanto, damas y caballeros, permítanme enfatizar algunos detalles y rasgos quizá poco conocidos de un hombre que habrá de trascender el espacio y el tiempo por su solidaridad con las personas desprotegidas. Habrá de ocupar un lugar de primer orden no solo en la historia de México, sino que además habrá de llegar más allá, a los corazones de cientos y cientos de miles alrededor del mundo. Soy originario del pueblo de Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco, el estado más tropical de México. Mi infancia transcurrió sin trabas y en estrecho contacto con la naturaleza. Crecí con plena libertad para jugar y disfrutar del campo y del río porque mi pueblo es como una isla. Hay agua por todas partes. Ubicado a la orilla del río Tepetitán, lo rodean dos arroyos y una laguna. En tiempos de lluvia se inunda por completo, corría el agua por las calles y para los niños era una oportunidad más de diversión. Ya de grande supe que las crecientes perjudicaban, pero también traen fertilidad a la tierra y mucha pesca. El Tepetitán nace en las hermosas cascadas de agua azul en Chiapas, llamado allá Tulijá. Va descendiendo hacia la planicie hasta unirse con el Grijalva y el Usumacinta y desemboca en el mar por la barra de frontera Tabasco. Mi pueblo existe desde la época prehispánica. Por allí pasó Hernán Cortés, llevando prisionero a Cuauhtémoc y a otras importantes autoridades indígenas y un poco más adelante, como a 30 leguas de distancia hacia Guatemala, en Canitzán, Tenosique, Tabasco, a la orilla del gran río Usumacinta, el conquistador mandó a asesinar al último de los tlatoanis mexicas, crimen por el cual fue juzgado hasta en las mismas cortes españolas, aunque no lo fue por las muchas masacres de pueblos originarios como la de Cholula, la del Templo Mayor o la de Yecapixtla, de la cual él mismo escribió que el río que corre cerca de aquel pueblo por más de una hora fue teñido de sangre. Basta de simular, la invasión española fue motivada por el oro y la obra civilizatoria fue la gran excusa de aquella barbarie. Así pues, soy de un pueblo a la orilla de un río, en medio de un paisaje exuberante, en un territorio que, como diría el maestro Pellicer, es más agua que tierra, de la parte del mundo en que el piso se sigue construyendo. Los que allí nacimos tenemos una idea propia de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo. Cuando era niño, se llegaba a la cabecera municipal de Macuspana a caballo, en cayuco, que es una canoa hecha con un gran árbol hueco, o en lancha, la carretera era una brecha y siempre estaba en mal estado. En aquella época, los únicos caminos de mi pueblo eran los de a caballo, los ríos y los arroyos. El ferrocarril del sureste se inauguró en 1950 y la carretera del Golfo llegó a Villahermosa en 1958. Claro está que en aquellos tiempos, vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo. El clima influye en la forma de ser y en el temperamento de la gente. El tabasqueño, por ejemplo, usa poca ropa, es abierto y expresivo. No habla quedito, sino que grita. Agréguese que en el trópico los ríos se desbordan, el cielo es proclive a la tempestad, los verdes se amotinan y el calor de la primavera o la ardiente canícula enciende las pasiones y brota con facilidad la ruda franqueza. Hasta podría decir que los tabasqueños somos liberales por naturaleza. Mi infancia en Tepetitán sigue presente en lo que soy ahora. La familia y el entorno donde crecí fueron los cimientos de lo que vino después. La adolescencia y la juventud fueron determinantes para el rumbo que tomaría mi vocación política. Siempre me ha favorecido la suerte. En Tepetitán no había secundaria y lo más probable era que no continuara estudiando. Mi mamá y mi papá como he dicho eran comerciantes y más que mandarme a estudiar probablemente estaban pensando en que les ayudara a trabajar en el mostrador de la tienda. Sin embargo un hombre bueno Dorilian Domínguez hijo del viejo Lan un ganadero respetado y querido en mi pueblo habló con mi madre para convencerla de que me inscribiera en la secundaria y él me llevó a Macuspana a caballo porque el camino era una brecha intransitable más cuando llovía nadie tenía carro o camioneta y todavía no funcionaba la cooperativa de un camión aunque se constituyó después en ese tiempo en 1966 lo más usual era el caballo o el traslado por agua en lancha o en cayuco si no hubiera sido por lancillo solo habría terminado la primaria aunque posiblemente con el paso del tiempo habría emigrado a otra parte es conocido lo llevo en la sangre que desde niño tengo la pasión por el béisbol con el complemento de que jugaba bien era center field bateaba corría y tenía buen brazo en otras palabras si me hubiese dedicado a eso daba el ancho para jugar como profesional en ligas de alto nivel pero mi destino fue otro me inscribí en la secundaria en macuspana vivía de abonado en la casa de doña Carmen Domínguez esposa de don José Hernández a ese domicilio de familia buena y trabajadora llegaba a comer el padre Julián Álvarez encargado de la parroquia que estaba en la contraesquina hice buena amistad con él lo ayudaba como monaguillo y me enseñó a jugar fútbol aunque nunca dejé mi deporte favorito me escapaba en el recreo de la secundaria para practicar con los profesionales de la liga petrolera allí conocí a Cuco Toledo tremendo pelotero cubano que había brillado durante su juventud en mi país y en México y aunque ya veterano todavía bateaba y tenía un brazo como el de gran del gran Roberto Clemente con hombre en tercera y con un elevado al jardín central ningún representante se atrevía a mandar un pisa y corre contando contando una pequeña anécdota de hace como 10 años al ser precandidato a la presidencia estaba caminando temprano por la mañana en el parque La Choca de Villahermosa llevaba una gorra lentes oscuros y una sudadera hasta el cuello con la idea de pasar inadvertido sin embargo a la segunda o tercera vuelta me identificó el contador Miguel Valdivia con quien jugaba en tiempos de la prepa con la alegría característica de mis paisanos me saludó y me dijo Andrés Manuel yo estaba seguro de que llegarías a las grandes ligas pero nunca imaginé que ibas a ser presidente de México ya en secundaria en Villahermosa tuve la fortuna de recibir clases de civismo de un maestro nada convencional Rodolfo Lara Laguna para dar su clase se apoyaba en el libro El Buen Ciudadano pero con frecuencia se salía del texto y nos platicaba sobre otros temas relacionados con los problemas sociales y políticos de esos tiempos una vez nos contó que había participado en una manifestación en contra de la visita de John F. Kennedy a México en 1962 en tiempos de la invasión a Cuba y que iban coreando Jacqueline sí Kennedy no pequeños detalles como este se me quedaron grabados de él recibí una buena influencia y me abrió la inquietud hacia lo social porque había sido dirigente estudiantil hoy sigue siendo un hombre íntegro jurista juarista y de izquierda de la preparatoria recuerdo mucho la lectura de breve historia de la revolución mexicana de don Jesús Silva Herzog dos tomos publicados por el Fondo de Cultura Económica con esos libros empecé a descubrir el país y a pensar en la participación política un buen dirigente no puede formarse si no conoce la historia que es la maestra de la vida la historia es forjadora fundamental en mi caso la familia mi pueblo la libertad el trópico el maestro de civismo el libro de don Jesús Silva Herzog y quizá también un fracaso económico en el negocio de mis padres fueron circunstancias que de una u otra manera me marcaron el rumbo mis padres eran comerciantes y el negocio quebró fue al terminar la preparatoria cuando decidí venir a la Ciudad de México a estudiar la universidad tomé la iniciativa en circunstancias muy difíciles porque no tenía dinero pero me liberé me eché a andar y llegué a vivir en 1973 a la casa del estudiante tabasqueño en la calle Violeta de la Colonia Guerrero presenté el examen para ingresar a la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM esperanzado por el apoyo del gobierno federal que nos daba alojamiento y comida en la casa del estudiante éramos 80 jóvenes la mayoría de escasos recursos estudiábamos en diferentes carreras de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional esa casa fue muy importante para mi formación después de la casa del estudiante viví con otros compañeros en Copilco Copilco el Alto en un cuarto de vecindad nunca olvidaré a la afinada Gloria que tenía en el patio de su casa unas mesas y vendía comida terminé la escuela de milagro porque no recibí apoyo de mi familia que estaba atravesando por una situación económica muy difícil la quiebra en el comercio es algo muy lastimoso una vez llegó mi madre a espiarme a la universidad porque no creía que estuviera estudiando estaba en clase y de repente volteo a la ventana y ahí estaba mi madre viéndome con sus bellos ojos negros salí de inmediato con mucha pena para evitar la burla de mis compañeros caminé con ella hacia el patio y la abracé con toda mi alma en la facultad de ciencias políticas aprendí lo básico para luchar por mis ideales humanistas durante el primer semestre de la carrera me tocó enfrentar lo terrible que fue el golpe militar en Chile el maestro de la materia ciencia política nos propuso un análisis del proceso chileno se trataba de Raúl Olmedo un buen maestro marxista en esa clase revisábamos el texto el estado y la revolución de Lenin y con ese marco teórico vislumbrando lo terrible la terrible posibilidad de un golpe de estado el cual se consumó el 11 de septiembre de 1973 tal y como lo habíamos de alguna manera entrevisto esto me impactó mucho el presidente chileno Salvador Allende es el personaje extranjero que más admiro quien más sentimientos me genera fue un humanista un hombre bueno víctima de canallas por eso cuando se cumplieron 50 años de su muerte el 11 de septiembre estuve en Santiago de Chile lleno de sentimiento entre los invitados del actual presidente mi amigo Gabriel Boric en mis tiempos universitarios hubo en México varios movimientos por la justicia y la libertad como la llamada tendencia democrática de los trabajadores electricistas contra el charrismo sindical encabezada por Rafael Galván participé como estudiante acudiendo a las marchas de protesta ha pasado el tiempo y hace poco cuando inauguramos la primera fase de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco Sonora que será la más grande de América les propuse a los dirigentes del sindicato de electricistas y al director general de la comisión federal de electricidad CFE que la central llevara el nombre de aquel dirigente ejemplar que fue Rafael Galván pero en América Latina hubo otros golpes de estado además del chileno y la UNAM y otras universidades acogieron a muchos exiliados tuve profesores de Chile Bolivia Haití Uruguay y Argentina además de muy buenos maestros mexicanos fue una época muy interesante para las ciencias sociales pero también muy dolorosa para América Latina por las dictaduras y el sufrimiento que éstas provocaron a la gente a la par fue un tiempo de mucha reflexión y análisis algo que no sucede en la actualidad las ciencias sociales están muy apagadas nunca me planté como opción la vía armada aunque la admiraba porque me parecía impulsada por el idealismo el idealismo ¿cómo no respetar por ejemplo a guerrilleros mexicanos como Lucio Cabañas y Gennaro Vásquez? ¿cómo no admirar el idealismo y la congruencia del Che? siento un profundo respeto por aquellos que optan por esa vía sin embargo no la comparto porque es una alternativa que produce mucho dolor y sufrimiento y sirve de pretexto a quienes tienen el dinero y el poder y la fuerza para reprimir y someter al pueblo creo que no se debe renunciar a la vía pacífica y conste que en los años 60 y 70 la guerrilla fue muy atractiva no quiero utilizar la expresión estaba de moda porque puede parecer peyorativa el hecho es que era una opción de vida y bien vista en México la multiplicación de organizaciones armadas fue una de las consecuencias de la brutal represión del movimiento estudiantil de 1968 a propósito del presidente Allende en un discurso pronunciado durante su visita a México en Guadalajara dijo ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica pero ser revolucionario no necesariamente implica tomar las armas él mismo se abstuvo de transitar por ese camino aun cuando muchos opinaban que solo así podía mantenerse en la presidencia y evitar que lo asesinaran él era un pacifista por eso el asalto al palacio de la moneda y la muerte de Allende fue un crimen horrendo el que el que opta por la lucha armada sabe que trata de vencer o morir pero el pero el que no quiere la violencia para su pueblo ni para nadie y ve con profundo respeto con profundo amor incluso al adversario no merece ser tratado de esa manera la traición de Augusto Pinochet fue abominable es una mancha indeleble en la historia del mundo siempre expresé mi repudio total al fascismo que azotó a Chile y América Latina en aquellos años con mucha indignación y dolor me enteré a través de la radio del golpe de estado en Chile y ese mismo día en un pizarrón grande que estaba en el patio principal de la casa del estudiante junto con Gerber Sánchez un compañero de economía del Politécnico escribió un manifiesto de protesta nunca lo voy a olvidar en mi época de estudiante también ocurrió el golpe al periódico Excelsior el 8 de julio de 1976 el presidente Luis Echeverría decidió silenciar a ese diario independiente que dirigía con dignidad Julio Scherer García tampoco voy a olvidar que Miguel Ángel Granados Chapa Froilán López Narváez y Eberto Castillo fueron al auditorio de ciencias en la UNAM a exponer lo que había pasado y a partir de entonces cada vez que había una marcha al pasar por Bucarelli y Reforma donde está Excelsior se coreaba la consigna Prensa Vendida damas y caballeros estamos leyendo la primera parte de este libro aparecido en 2024 del expresidente Andrés Manuel López Obrador que lleva por título Gracias aparecido en 2024 Esta es la sinfonía del pensamiento Muchas gracias por su atención por su preferencia por su escucha damas y caballeros seguramente tendremos que volver una y otra vez a este texto Se despide su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar Hasta la próxima Gracias 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 por ver el video.